¿Qué es lo que va, chocula loco? Concheto hermano, hoy estoy aquí para accionar a Pablito Chile, que ha sacado un tema con el Mesía, Taligoya, Lito Quirino El tema se llama Trap, Protby VH y Marvin Cruz Oficial vídeo, tiene el tema 13 horas en 3.000 visualizaciones que muy pocas views veo para ser Pablito y tal. Lo más interesante me parece en este vídeo, yo siempre que raciono algo, es ver primero si el tema tiene copyright y tal pues para asegurarme de lo que tengo y lo que no tengo que hacer en el vídeo y diréis, ¿cómo veis si tiene un tema tiene copyright? Bueno, lo primero que tienes que ver es la información del videoclip, o sea, del vídeo y dale a la descripción y me entre en ese vídeo y le doy a descripción y lo único que tiene es Vidya, me los paso por el pico palabras escritas por Pablito y Vidya, para los que no sepáis es como, no una disquera, sino, es como que no sé explicarlo, pero Vidya es como una network ¿vale? que de copyright, o sea, que si Pablo supongo que será así funcionará así les paga para que sus vídeos pues tengan copyright, pero supongo que habrá tenido algún problema con esta network, con Vidya y este vídeo no tiene copyright es lo que quiero suponer, me da igual si tiene copyright o no, pero si me causa intriga lo que ha pasado con Vidya y Pablo, ¿no? pero bueno, vamos a acercionar a esto gente, darle un like, suscribiros a la campanita, oye, boom, junté últimamente Pablito me está sorprendiendo con el Mesía, Lito Quirino y tal de Goya, la verdad nombre es bastante bueno y veo aquí y nada, guacho, démosle play sin embargo, en el videoclip pone aquí Vidya no, no entiendo nada I don't know coño, ¿dónde lo he parado? a ver ese tatuaje que creo que lo he visto por Instagram o algo bueno, no me va a salir ni de coña creo que uno tiene tatuado en la oreja Trap o sea, en la oreja como aquí ahí, ahí Trap me suena mucho el beat este me suena bastante shit, bro el Mesía tiene unas barras increíbles, bro pues me habían comentado siempre que sube Pablo Chile o bueno, alguien sube un tema siempre viene pues gente de Instagram diciéndome oye, Tal ha subido una canción para que yo sepa más o menos ¿no? y varia gente me había dicho oye, Pablo Chile ha subido una nueva canción pero he de decirte que está un poco aburrida que no sé pero yo la estoy viviendo bastante bien bastante alegre Trap, trap, trap duro me gusta eso sí el tema de la Zoe o sea de Pablito con la Zoe se me parece a mi gusto personal no me ha gustado suficiente pero sí me está gustando bastante ella quiere estar en el punto donde están todos los malientes ella quiere por detrás por delante no quiere por detrás por la boca y por delante creo que ha dicho que quiere estar en el punto con todos los traficantes la en Chile pil de gallina chavo guacho pil de gallina no sé quién será o sea tal y goya listo qué lindo poneme en los comentarios que necesite porque realmente es durísimo también aparece kit de tom por aquí en el tema yo no sé por qué aparece aquí kit de tom pero me parece brutal la verdad me gusta me gusta yo soy el tag el que ya le conviene wow yo siempre la hago no me espere le di pa' que no se desespere pila de diamantes ella prefiere tiene un novio pero luego que se entere yo me sigo a Pablo Chile para el de nuevo no me gusta no me gusta no me gusta pero no me gusta no me gusta que no me gusta trap como una trampa trampa oh what the fuck is this bro no 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 hostia espera de ver espera de ver no 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 Se ha llevado ya el tema, eh. Sorry. La nena, gente, por favor ponedme en los comentarios si concordáis conmigo que se ha llevado el tema, eh. Pero con creces, o sea, ha cogido la base y ha hecho trap con una trampa, what the fuck, bro. Sí que veo que está un poco extraño, como, eh, por ejemplo, esta entrada de Pablito, es el estribillo, obviamente, ya para finalizar el tema, pero como que la base entra como que, súper descoordinada a mirar. Es como que te entra ahí la voz de Pabllo y ella quiere, uff, no sé explicarme, pero suena un poco extraña, a mi gusto. pues era Lito Quirino y este es Tarigoya, ¿no? me ha gustado mucho el flow del gordo ese, hermano, brutal, eh. Quiero escuchar esa parte otra vez de tranquilo que... Guau, brutal, esa mierda, eh. Nah, brutal, se ha llevado el tema, gente. Sorry. Le voy a dejar un like y me lo voy a cortar. El tema me ha gustado bastante, me parece de... No, no, no lo voy a decir. Iba a decir uno de los mejores temas de este año de Pablito, pero no, ni en coña. Eh, pero... De estos últimos dos meses, eh... Podría decir que... Es uno de los que más me ha gustado, eh. Creo. O sea, me voy a meter en el canal de Pablito para... para ver más o menos estos últimos dos meses. Porque igual estoy... Ah, bueno, el de Valen también. Guau, es el tema que más escucho. De Pablito. Fuera coña. Eh... Estos últimos dos meses, Pablo el Chile, Juliano Sosa, que iba en los Sisi, no me gustó mucho. Está bien. Eh, Valen. Sacada. O sea, es el que más escucho. Estoy súper viciado. Le compré una Liza Kids a mí, mami. Y a mi taita. Le compré un taita. A mi taita. Le compré un taita. A mi taita. No puedo ser deslegal porque soy en latín. What the fuck, bro. Brutal. Está muy bueno. La Zo... Esto es... Esto es... Esto es una shit. Esto es una mierda. Y este está brutal, bro. Me gusta. Tiene muy pocas visitas. No sé el por qué. Pero bueno. A ver un like, gente. Suscribiros. Tiene la campanita. Tiene mi Instagram abajo en la descripción. Y nada. En mi nombre de Cedú. Nos vemos en la próxima. ¡Uh! Uuuh. Trap, toma una trampa. Aguanta que llegó grampa. Con dos pastillas y te fuiste con una estampa. Yo mango una chilena con culo y su volanta. Que cuando llegamos al cuarto se encuerda y no se dilatan.